¿Qué es la tribuna democrática? Me pongo que viva Se lo sabe de memoria Formate con ese Javi Había escuchado a Aníbal Herrera cuando yo era chiquito No, no, Aníbal, no De otra generación Se conserva bien, Aníbal La pregunta es, ¿por qué el gobierno Filtró ese borrador De reforma fiscal? Porque eso fue filtrado Con una estrategia Extraordinaria Miren, señores Yo he sido un crítico Muy buena comunicación Con el gobierno y el ejercicio Comunicacional que tenía hasta hace Un par de semanas, pero debo admitir Que el gobierno está trabajando Con estrategia ya Con un solo cartuchazo Y eso fue Una estrategia comunicacional política Sin precedentes Mataron el arsa de los combustibles el viernes Y han entretenido a la gente Con la reforma Que no será la reforma Correcto Que no será la reforma Porque Luis Abinader Creíble Que es una persona sumamente inteligente Sabe Que lo que él plantea Esa puñalada Oigan bien Atención, Yoba Ese borrador de reforma fiscal Es una estocada mortal En el corazón De la clase media Y pobre De la República Dominicana Una puñalada En el corazón A la clase media Y a los pobres De la República Dominicana Si bien es cierto Que no te graba La canasta Básica Oigan bien Porque son Fue inteligente Esto es brillante Lo que han hecho Para Como ejercicio De entretenimiento Público A nosotros Los hacedores De opinión No te la graba Directo Pero cuando yo Que gano 50 mil pesos De sueldo Tú me grabas O propones Que me graben Que hoy yo estoy pagando Un 25% De esos 50 mil O sea 12 mil 500 pesos De impuestos Sobre la renta De impuestos Usted paga Al salario Ahora Ahora lo subieron A 34 ¿Qué significa? Que todo el que pase De ahí Va a estar Tributándole Entre un 27 Y un 35% Así es Al fisco El que gana 100 mil Solamente 35 mil Billetes Se le van a ir De impuestos ¿Sabes lo que significa Eso? O no O yo no Lea Que ya tú nada más Ganas 65 En vez de aumentarte El salario El gobierno Con ese proyecto De reforma Te reduce Tu salario Se queda con el 35 Con una tercera parte No, no Pero no solo eso Te hace más pobre Porque tu poder adquisitivo Disminuye Aquí en República Dominicana Lo que estaríamos Deberíamos estar sentados Hablando De un aumento general De salario En más de un 75% Para dinamizar La economía No Aquí estamos hablando De bajar el salario De los dominicanos Yo no voy a detallar Punto por punto Porque son muchos Pero cuando usted Me dice a mí Que entre mi esposa Y yo Llegamos a 50 mil pesos Y compramos Un apartamento De lo que el gobierno Llama de bajo coste Que subió A 4.5 millones Y nosotros Como Nos creemos el cuento Que somos clase media Cogimos un prestamento Vendimos uno de los carros Que teníamos Y compramos Un apartamento De 5.2 millones De pesos Que no pagaba Estaba exento De IPI Pero que a partir De esas reformas Si se llegase A aprobar Si la oposición Política Se pone irresponsable Cómplice Y sin vergüenza Y aprueban esto Y se hace enemiga Del país también Porque proponer eso Hay que ser enemigo De la clase media Y la clase baja De verdad Por eso yo digo Que esto es Un ejercicio De comunicación política De entretenimiento Si eso se materializa Ya El que tenía Programado Compró un apartamento Entre 5 y 8 millones Tendrá que repensarlo Porque ya para el año Que viene Él tiene que ajustar Su bolsillo Porque el IPI Del 1% Que tiene que pagar Va a descontrolar Completamente Su economía Atención Pueblo dominicano Yo sé que al dominicano No le gusta leer Tómense el tiempo Y comiencen a leer esto Para que el gobierno Si quería Nuestra Opinión Ver cómo caía esto Ya el gobierno Sabe que eso cae Horriblemente mal Porque la acera La economía Que ya Más laceraciones No aguanta De la clase media Y la clase baja Y por qué No hablo de la alta Porque la alta Es la que produce Los bienes y servicios Que consumimos nosotros Y ellos Si usted le sube El ITEVIS O IVA Como le quieren poner Ellos se lo cargan A los productos Si usted compraba Dos plátanos Comprará la mitad de uno Si esa cosa Se llega a probar